¡Bienvenidos! Esto es KEMNIPON, yo soy Christian Suaviton y les agradezco mucho que estén otra vez aquí conmigo y pues vamos a comenzar el episodio de hoy Pues así es, ya tenemos la fecha de salida de Bardock y con esto ya podemos darnos un panorama un poquito más claro de cómo van a salir los personajes Bardock y Broly van a ser obviamente la primera pareja de personajes de los 8 que van a ser si compraron su paquete de Fighters o si los van a comprar por separado, entonces ya tenemos esa idea de cuándo van a salir Por ejemplo, me parece que hace un mes más o menos, bueno, como el veintitantos de 23 de febrero salió el primer trailer de, me parece que fue Bardock el primerito y después ahora, ayer salieron los trailers de, bueno, salió el trailer de Bardock y salió el trailer también de Broly hace unos días Entonces nos estamos dando una idea de más o menos cómo le van a ser para cuando salgan los personajes Entonces es básicamente, lo anuncian un mes antes de que salgan después dan los, digamos que los trailers de los otros dos personajes los trailers completos, digamos y después sale el juego ya un mes después del primer anuncio Entonces el otro rumor decía que iban a salir también cada dos meses íbamos a tener personajes Entonces sería, o fue Marzo, va a ser Marzo con Broly y Bardock y Broly otros dos personajes que ya sería hasta mayo después de mayo hasta julio tendríamos los otros personajes y terminaríamos más o menos en septiembre lo que nos da un panorama a cómo van a ser distribuidos y cómo van a, tal vez, afectar el mundo de Dragon Ball en general Por ejemplo, tenemos esos ocho personajes que van a ser la primera temporada y después viene la segunda temporada La segunda temporada que ya está, bueno, según eso ya se filtró un poquito de quiénes van a ser, bla 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 no sabemos exactamente quiénes van a ser pero se podría pensar que la segunda temporada empezaría tal vez en noviembre o sea, tendríamos que esperar otro mes para, digo, otros, sí, bueno, dos meses para otro pack, otros dos personajes que serían ya como la segunda temporada de personajes y podrían ser relacionados por lo menos uno de esos personajes podría aparecer en la película de Dragon Ball número 20 quedaría perfecto, o sea, lo anuncias que va a salir en noviembre sale en noviembre a finales la película sale como en 14 días después me parece que es diciembre 14 entonces más o menos quedaría perfecto como para promocionar la película entonces tienes el nuevo personaje que va a salir en la película tal vez sale también el trailer de la película en esos días y todo eso entonces vamos a tener personajes tal vez que estén relacionados con la película tal vez sea, no sé, algún personaje de Saiyajin un personaje de la familia de los de Freezer entonces tenemos ahí esa, digamos que, ese candadito que podría ser como la conexión entre la película y los personajes en Dragon Fighters todavía está por verse, son especulaciones mías totalmente pero me parece que la ventana en la que van a salir esos personajes bueno, donde podría ser la segunda temporada de personajes queda perfecto con la película y como sabemos esto es un negocio, entonces van a intentar hacerlo por ese lado la verdad no puedo decir 100% seguro pero me parece que sería una estrategia muy buena para promocionar la película y al mismo tiempo seguir promocionando el juego, mantener el juego vivo entonces por ese lado también de hecho salieron rumores de que los próximos dos personajes después de Broly y Bardock serían este Vegito y Zamasu ya mezclado obviamente como les digo, no sé si sea el caso pero sería interesante, no sé qué personajes les gustaría que salieran después me parece que Vegito es muy muy popular Zamasu como mezclado, no sé qué tan popular sea pero es un personaje digamos muy interesante tiene, se ve muy bien en el anime el único problema en esa arca fue que el final fue horrible pero el diseño de personajes de Goku negro y este Zamasu mezclado son muy buenos sus diseños podría ser que cuando sea su super sea como que se deforma, no sé algo así, sería interesante verlo así transformado transformado a mitad mitad cuando empezó a deteriorarse Black Goku entonces podrían ser esos dos la verdad no puedo asegurarles nada pero vamos a ir viendo cuáles van a ser los primeros ocho poco a poco según vayan pasando podríamos esperar el primer anuncio del próximo personaje a mediados tal vez a finales de abril entonces solo que espera un poquito más para saber quiénes van a ser esos próximos personajes pero los que se acercan más rápido que es Bardock y Broly ya van a salir ahora a finales de marzo ya los tenemos aquí listos para bueno yo los tengo ya los tengo comprados por así decirlo en mi consola no sé si ustedes los compraron o los van a comprar como paquete o por individual eso depende de ustedes yo recomendaría que si son fans de Dragon Ball y quieren seguir jugando este juego mejor compren el paquete porque salen mucho más caros y los compran por separado y bueno antes de irnos quería enseñarles algo que me regaló mi sobrina ahorita voy a hacer unas tomas cercanas para que lo vean es un Vegeta Blue bueno Super Saiyajin Blue muy interesante son de los que salen las maquinitas de Gacha son las maquinitas así como las de Huevito aquí en México obviamente son mucho más caras me parece que son 300 yen creo que son como 50 pesos más o menos ahorita que te costaría este personaje realmente es al azar hay unos que son más difíciles que otros por ejemplo si vas a Kijabar a Nakano a esos lugares donde venden juguetes de personajes de anime y todo eso puedes encontrar estos ya como fuera de su cascaroncito en una bolsita pero dependiendo de cuánto digamos que tanta es la rareza es como puedes conseguirlos por ejemplo si este fuera muy difícil de encontrar lo que haría sería comprarlo ya por separado si no lo encuentras no, no es difícil para conseguir puedes ir a la tienda y te lo venderían en 500 si son como los de media rareza sería como 300 igual como cuestan en la máquina y los que son mucho más fáciles de encontrar o sea los que hay muchísimos te los dan en 200 o sea puedes ahorrarte poquito si vas y compras a los normales pero si quieres los raros te van a costar como 500 yen que son ya casi como unos 90 pesos pero si te cuesta 50 pesos este ahorita vamos a ver las tomas de cerca para que lo vean a detalle y pues bueno este es el personaje es un Vegeta digamos que blue Super Saiyajin blue es como medio transparente su pelito los detalles de pintura me parece que están bien para el tamaño que tiene o sea no obviamente la pintura no está perfecta pero me parece que está bien lograda para el tamaño y la verdad pues cuesta como unos 50 pesos estos juguetitos que aparecen en en las burbujitas esas en las cápsulas básicamente tiene la parte de arriba transparente y lo demás está pintado me parece que está muy chido si son dos como dos secciones y todo eso de todos modos cuando vaya a Japón ya sea en agosto o en diciembre pues voy a traer algunos de estos para regalarlos aquí en el canal pero por ahora este es un regalo que me mandó mi sobrina entonces si lo quiero conservar solo para mí justo después de que terminé de grabar el video de hoy apareció el primer trailer de la nueva película de Dragon Ball que se va a estreñar como el 14 de diciembre y pues no tuve la chance de hablar de ese tema básicamente salió bueno Goku obviamente como preparándose para pelear y apareció un Saiyajin no sabemos quién es tiene como poquito de Broly poquito de Bardock entonces sabemos que es un Saiyajin legendario por el color verde de Laura pero no sabemos quién es puede ser cualquiera de los dos yo me inclinaría mucho más por Broly pero me parece que sería tal vez un personaje nuevo podría ser un Broly pero no sé con características muy diferentes no lo sabemos pero bueno vamos a ver qué es lo que pasa van a seguir saliendo trailers quizás de aquí al estreno en diciembre de cualquier manera también me había faltado una cosita que es este de aquí me mandó mi suegra un chocolate de Goku lamentablemente como que se me derritió un poquitín pero la verdad aunque esté derritido pues bueno todavía se alcanza a ver donde estaba haciendo como el Kamehameha lo que se derritió fue la cabeza es de Dragon Ball Super obviamente era un Goku Blue bueno realmente no podíamos ver el pelo porque hubiera sido de chocolate pero está chido ¿no? me llegó desde Japón pueden checar en los videos que hago sobre las cosas que me llegaron de Japón este todavía no lo voy a sacar hasta yo creo que la próxima semana el video llegó desde Japón pero pueden checarlo ahorita ¿no? está chido pero bueno eso ha sido todo por hoy muchas gracias por haberme acompañado en este videito de Game Nippon si les gustó pues denle like si no se han suscrito pues les agradecería muchísimo que se suscribieran y pues nos vemos en otro episodio de Game Nippon yo soy Cristian y Chris out de Game Nippon ¡Gracias!